Aquí voy a hacer la segunda parte de los sopes que acabo de hacer de carne asada. Aquí lo voy a poner a dorar para que ustedes miren cómo se va a dorar el sope que acabo de hacer. Permítanme. Aquí lo voy a poner y así se va a empezar a dorar. Miren cómo se dora, miren. Así se pone con bastante aceite. Miren. Ahí está, ahí se está dorando. Se doran muy pronto porque son hechos a mano, pues, ¿verdad? Entonces aquí está la demostración cómo se están dorando los sopes en la cazuelita con el aceite, ¿me entienden? Entonces ahora voy a darle vuelta aquí. Aquí le doy vuelta, miren, se está inflando el sope, ¿verdad? Pero miren, ahí se va a dorar muy bonito. Entonces ahorita ya les enseñé cómo se dora. Entonces ahorita voy a poner, hacer la demostración de todos los, de todos los sopes que hice. Ahorita los voy a arreglar y este por mientras se va a estar dorando. Voy a darle poquita vuelta para que se dore. Oh, ya se está dorando. Miren. Así lo voy a dejar y ahorita vengo a mirarlo. Entonces, ahorita... Aquí están los sopes que hice yo. Entonces ahora los voy a empezar a arreglar. Miren cómo quedó la carne. Miren cómo quedó la carne. Se pone poquito aceite, se empieza a guisar y ahí se pone todo. Aquí voy a hacer, aquí está lo que voy a hacer con el sope. Se le pone frijoles fritos. Miren, así. Miren. Se llenan muy bien. Así. Se pone uno aquí. Ahorita se va a hacer el otro. Miren. Se enfríen muy bien los frijolitos con manteca. Aquí está el otro. Miren. Aquí se le va a poner queso. Queso. Queso cotija. Ustedes le pueden poner como ustedes gusten, ¿ok? Aquí le voy a poner la carne. Miren la carne que preparé. Miren. Ahí está. Miren. Aquí voy a hacer el otro. Aquí voy llenando el otro. Miren. Tiene que llevar bastante carne, aunque se tire. No importa. ¿Me entiende? Miren. Aquí está. Entonces ahorita le voy a poner todo lo que sigue. Aquí están los sopes. Ahora le voy a poner el repollo. Miren. Aquí está el repollo. El repollo. Miren. Aquí están los sopes. ¿Verdad? Ahorita. Ahorita. Ahora le voy a poner la salsa que ya tengo en el otro video. Que ya está lista. Aquí está la salsa. Miren. Miren. Aquí le pongo la salsa. Miren. Miren. Ahí están. ¿Cómo quedaron mis sopes? Ahora le voy a poner queso. Ahora le voy a poner el tapatío. Un poquito. Un poquito. Entonces aquí están. La presentación. De mis sopes. Que acabo de hacer. Miren. Espero que les guste. Todo el video que hice. Miren los sopes. Que hermosos quedaron. Bueno. Espero que les guste el video. Muchas gracias. Y hasta luego. Cualquier pregunta. Compartan este video. Con amigos. Con padres. Con quien. Ustedes gusten. Adiós. Y hasta luego. Adiós.